Me enteré que un favor le pediste a una vecina Que hace amarres de amor y que el vidente ya adivina Que no sé con qué santo, ella tiene barata Chaparrita conmigo, eso no te hace falta Para qué sortilegio, si soy tu amante fiel Atrapado a tus labios como abeja en la miel Como limón y sal a un trago de tequila Mi amor es de verdad, puedes estar tranquila Tus amarres de amor, vidita mía, salen sobrando Tu tiempo y tu dinero, en vano estás gastando La forma de tu cuerpo, me trae alucinando Y con tu par de trenzas, ya estoy bien amarrado Amarre pa' mi amor, linda criatura, tú no ocupas Por mi fidelidad, en vano te preocupas Del sombrero a las botas, me traes enamorado Te juro que ya tienes mi amor asegurado Para qué sortilegio, si soy tu amante fiel Atrapado a tus labios como abeja en la miel Como limón y sal a un trago de tequila Mi amor es de verdad, puedes estar tranquila Tus amarres de amor, vidita mía, salen sobrando Tu tiempo y tu dinero, en vano estás gastando La forma de tu cuerpo, me trae alucinando Y con tu par de trenzas, ya estoy bien amarrado Amarre pa' mi amor, linda criatura, tú no ocupas Por mi fidelidad, en vano te preocupas Del sombrero a las botas, me traes enamorado Te juro que ya tienes mi amor asegurado Gracias por ver el video